Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA Mobile, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy estamos en la cuenta de Arias que nos prestó la cuenta para poder hacer la review de Daka mejorado al 101 delantero muy chetado que salió en el último evento en los tops de la comunidad. Tenemos un delantero super chetado que tiene mucha velocidad, 127 en ritmo y lo tenemos en Herles, 101, 5 de pie ramala, refuerzo de media punta, 121 en tiros. Un tiro bastante decente para este Daka que lo estuvimos probando en Trovo, plataforma de stream. Te invito a que me sigas en Trovo, también a que me sigas en Instagram y además también que me sigas en Twitter. Pero principalmente me gustaría que me sigas en Trovo en donde todos los días estamos haciendo directos, estamos jugando algunos partidos, probando algunas que otras cartas y probamos a Daka en directo, hicimos la review. Vamos a ver el equipo de Arias, un equipo bastante chetado pero también vamos a ver el precio de este Daka, cuánto más o menos vale en el mercado hoy en día el precio de Daka. GR91 mejorado de 91 a 101 por acá. Lo vamos a buscar por aproximadamente 2 millones de monedas y Daka que en el mercado en ese momento vale aproximadamente unas 800 mil monedas y tal vez luego esté un poquito más caro porque ayer estuve viendo el precio de este Daka y ayer valía aproximadamente también unas 800 mil monedas. GR91 para Daka, 127 en agilidad y en 101 alcanza una agilidad bastante chetada. Vamos a arrancar con los partidos de cara versus cara y ojo a Daka porque va a sorprender bastante chetadísimo. Nos enfrentamos contra un rival de GR142 y 1.400.000 copas y en una de las primeras jugadas, Kaká que asistió para que Daka deje en el camino a Fernando Hierro y por acá nos quedaba el rebote. Nos íbamos con Gullip. Gullip que asistía para que Bailey enganche con un amago de tiro y Daka que aparecía para colocar el 1 a 0 en el marcador rápido. Nos poníamos 1 a 0 y Daka al minuto 14 ponía su primer golcito luego de esa asistencia de Bailey y Daka que ponía el 1 a 0 y iba a aparecer realmente Daka porque por acá Davis que asistía Daka que arrancaba desde la mitad de la cancha. Nos íbamos de Fernando Hierro. Pase para Bailey y Bailey nuevamente para Daka que enganchaba, dejaba a tres defensores, dejaba el cuarto defensa en el camino y al minuto 45 Daka aparecía para poner su doblete y golazo por acá porque nos íbamos prácticamente de toda la defensa del rival. Dos goles en el primer partido. Siguiente rival que nos íbamos a enfrentar Jesús, garrale 135 o Padre y Bender en la defensa. El rival también con un millón, casi un millón 600 mil copas y Daka que en la primera que aparecía tocaba el balón al minuto 10 aparecía Daka para colocar el 1 a 0 en el marcador. Lindo giro y rápida la finalización para meter su golcito. Nos íbamos muy bien de la defensa y poníamos el 1 a 0. Tres goles en tan solo dos partidos. Siguiente rival que nos íbamos a enfrentar garrale 120, defensa de 3. Una defensa que íbamos a aprovechar porque esa defensa se caía un poquito a los pedazos con un MCD defendiendo y Daka que aparecía para irse de los defensores y en velocidad. Nos íbamos muy fácil y poníamos el 1 a 0 en el marcador. Mito 8 aproximadamente y otra vez Daka que aparecía en los primeros minutos. Al rival parecía que se le había caído la conexión y aprovechábamos. Nos íbamos en velocidad con Daka. Finalizábamos la jugada con ese tiro de calidad. Nos poníamos 2 a 0. Minuto 64 pero el rival que seguía jugando el rival que se mantenía en el partido. Minuto 68 nuevamente. Asistencia para que Daka le gane en velocidad a Bender. Hacíamos el tacón a tacón y Daka nuevamente aparecía para poner el 3 a 0. 3 goles en este partido. Estaba haciendo una goleada. Íbamos a ir por el póker con Daka porque el partido se prestaba para meter muchos goles. Y nuevamente por acá asistencia para que Daka se escape otra vez. Sí, otra vez en velocidad. Y este aparecía nuevamente. Aparecía para meter otro golcito. Póker. 4 goles en este partido. Pero íbamos a buscar la manito. Minuto 90 aproximadamente. Gaily que asistía para que Daka deje en el camino a Bender con ese tacón a tacón. Y también dejamos a Lengleb y poníamos el 5 a 0 en el marcador. Minuto 90 nos daba tiempo para meter el último gol. Y con este resultado nos poníamos con 8 goles en 3 partidos para Daka. 8 goles. Estaba haciendo bastante positivo. Siguiente rival Fabricio. Gerle 131. Sánchez y Bender en la defensa. 1.400.000 copas y un poquito más. Y al minuto 15 veníamos perdiendo 1 a 0. Y Daka aquí va a aparecer porque Sánchez dejaba el hueco. Y Daka con el tacón a tacón. Y finalizábamos la jugada abajo fuerte para colocar el 1 a 1. Minuto 17 para poner el empate. Y solamente ese golcito en ese partido. Gerle 130. Siguiente rival. Alejandro con Bender y Blanc en la defensa. 130 para rival y 1.400.000 copas para este rival. Y Daka que otra vez iba a aparecer porque Bale se escapaba en velocidad. Y Daka que aparecía muy fácil para finalizar la jugada y poner al minuto 5 todos los goles. La mayoría de los goles de Daka llegaron rapidísimo. Apenas arrancaba el partido. Poníamos algún que otro golcito. Y el rival que nos tiraba manito para abajo. Pero no entendía por qué las manitos para abajo. Porque el gol había sido bastante bueno. Nos íbamos con Bailey. Y otra vez aprovechamos la velocidad de Daka para irnos de la defensa. Y este que finalizaba bien la jugada. Y ponía el 2 a 0. Y vamos a ver si el rival ahora tiraba manito abajo. Y el rival que no tiraba manito abajo. 3 goles en este partido. Iban a ser para Daka porque nuevamente iba a aparecer otra vez al minuto 40. Próximamente pase de Kaká para que este corra. Se escapaba de la defensa y Bender que no lo iba a alcanzar. Y Daka que ponía el 3 a 0. Y nuevamente el rival que tiraba manito para abajo. El rival que no se entendía por qué tiraba manito para abajo. Pero Daka que aprovechaba la marca del rival. La marca mal hecha. Porque marcaba mal en la defensa por momento. Ser rival. Y aprovechamos para meter 3 goles con Daka. Y con esto llegamos a los 12 goles en 5 partidos. Siguiente rival. Gerrales 141. Y 1.500.000 copas aproximadamente. Y otra vez velocidad. Encendíamos turbo. Nos escapamos de la defensa. Y una vez que nos escapábamos. Nadie lo paraba. Y Daka ponía otra vez. Y luego en 0. Abríamos el marcador nuevamente. Y parecía que el rival se iba al partido. Pero el rival que se iba a mantener en partido nuevamente. Daka iba a aparecer. Porque por acá nos marcaba la defensa. Hacíamos un malo de tiro. Nos íbamos muy bien. Nos íbamos de la defensa. 2 a 0. Minuto 41. 2 a 0. Nos poníamos. Y con esto llegábamos a la cantidad de 14 goles en 6 partidos. Y ojo con Daka. Siguiente rival. Gerrales 135 para el rival. Y un millón. Casi un millón. 540.000 copas. Rival complicado. Y al minuto. Recién al minuto. 88. Perdiendo 3 a 0. Aparecía Daka para poner su golcito. Y con esto llegar a los 15 goles. A pesar de perder el partido. Este aparecía a los últimos minutos. Luego ese pase de Leticia para colocar el 3 a 1. Y llegar a los 15 goles. Solamente faltaban 3 partidos por jugarse. 3 partidos para ver si Daka lograba por lo menos meter más de 20 goles. Siguiente rival por acá. Nos tocaba contra Miguel. Y Daka que otra vez iba a aparecer. Nos íbamos bien de la defensa. Nos escapamos de Bender. Y Daka que finalizaba la jugada. Minuto 61. Finalizaba la jugada colocando el 1 a 0. Se hizo esperar bastante el gol en este partido. Pero iba a aparecer para colocar su golcito. 1 a 0. Minuto 61. Pero iba a dar tiempo para más porque el 90 tirábamos ese centro. Luego que el rival se pasó todo el partido tirando centros. Al último minuto. el único centro de toda la review. Tirábamos un centro y metíamos el golcito con Daka de cabeza para poner el doblete. Y con esto llegar a los 17 goles en 8 partidos. Solamente faltaban por jugarse 2 partidos. Herro el 140 para el rival. Y 1.300.000 casi 1.400.000 copas. Rival es bastante complicado con la cantidad de copas. Nos enfrentábamos. Y Daka que estaba haciendo muy bien las cosas. Pase para que Daka corra. Y Daka que si iba a correr. Enganchábamos. Hacíamos ruleta. Nos íbamos de blan. Y finalizábamos la jugada. Muy pero muy bien. Para colocar el 1 a 0. Minuto 26. Del primer tiempo aproximadamente. Aparecía la bestia de Daka para colocar el 1 a 0. En el marcador. Pero iba a dar tiempo para más. Porque realmente por acá nos íbamos de vender. Nos escapamos de la defensa. Otra vez por acá. Hacíamos un amago de tiro. No. Hacíamos ruleta. Aprovechamos la velocidad para irnos. Diblan. Y 2 a 0. Minuto 36. Aproximadamente. Del primer tiempo. Doblete de Daka. Y el partido que recién comenzaba. 2 a 0. Por el momento. Y otra vez. Y vamos a aprovechar la velocidad. Pase de Gulli. Para que Daka corra. Contra vender. Hacíamos un tiro a portería. Y Daka que ponía el 3 a 0. Minuto 54. Del segundo tiempo. 3 a 0. Y esto prestaba para meter otro golcito más. Porque al minuto 76. Otra vez Daka se escapaba de Bland. De la defensa. Nos escapábamos con un tacón a tacón. Y finalizamos la jugada. Para colocar el póker. 4 a 0. En el marcador. Y con esto llegábamos. A la cantidad. De 21 goles. Con Daka. Siguiente rival. Y último partido. Nos enfrentamos contra Andy. GRL. 142. De 1.800.000 copas. Un rival bastante complicado. Y Daka que se escapaba de la defensa. Con ese doble tacón a tacón. Nos escapábamos en velocidad. Pateamos con la zurda. Y colocábamos el 1 a 0. En el marcador. Daka que ya empieza bastante bien. Minuto 26. Aproximadamente. Del primer tiempo. Otra vez. Daka. En los primeros minutos. Para colocar algún que otro golcito. Y vamos otra vez a aparecer. Porque Letizia que metía ese pase filtrado. Para que Daka se escape de la defensa. Tacón a tacón. Nadie lo paraba. Y doblete para él. Minuto 43. 2 a 0. En el marcador. Y esto estaba siendo bastante positivo. Ya superamos la cantidad de 20 goles. Y vamos a ir por más. Hat trip de Daka. Minuto 62. 3 goles por el momento. Y quedaba tiempo para más. Porque al minuto. Recién al minuto 82. Este iba a aparecer realmente. Nos íbamos otra vez de la defensa. Tacón a tacón. Ruleta. Nos escapábamos de vender. Peleamos el balón. Y otra vez con la zurda. Nuevamente. Aparecía Daka para colocar otro póker. Y con esto. Llegábamos a los 25 goles. En 10 partidos con Daka. La verdad que la carta bastante chetada. Se podría decir que quizás. En el último evento. Con los tops de la comunidad. Daka vino muy chetado. Gerrales 101. Por acá lo tenemos. Pero en el mercado lo conseguís. En 91. Y la verdad que la carta está muy pero muy chetada. Es una carta bastante buena. Que si quizás te gustaría. Lo podrías poner en tu equipo. El tacón a tacón. Es algo que funciona bastante. Si te gustó la review. Te invito a que revientes el botón. De me gusta. A que te suscribas al canal. Y además también. A que me sigas en Trovo. Plataforma de stream. En la descripción. Vas a encontrar. En el hace. Donde seguro. Ahora esté en directo. Jugando el torneo del jugador del mes. Vamos a ver si logramos el 30-0. Así que gente. Nada más por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.